Hola, Shintia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, Lili. ¿Con qué entrae de la inauguración? No, por supuesto. Madrina de Lujo. Bueno, gracias. Es que soy muy amiga de Oscar Espejero y siempre me amenizando a sus eventos. Dice que le traigo buena suerte y espero que en esta ocasión también sea muy gustosa de compartir y cortar el listón con Pablo Montero. Claro, Lili, es inevitable. Con todo respeto, en verdad, lo quiero preguntar. Este libro que ha calado muchas famosas, que hay mucha información ahí, que, bueno, fuente y declaraciones y demás, me llamó mucho la atención. Yo leí parte del libro y hay una parte donde te menciono directamente. Establece que hubo una relación tuya con esta persona de Barbas, al mismo tiempo que con Galilea Montijo, y da a entender que por eso hubo un conflicto entre ustedes, incluso, y en verdad, con todo respeto. El libro menciona que tú querías embarazarte. ¿Tienes algo que decir al respecto? ¿Hubo un acercamiento de esta persona al escribir el libro para tu intervención? ¿Habrá acciones legales de tu parte? Gracias por su interés. De verdad, muchas gracias, porque todos ustedes me conocen desde hace muchos años. Yo les quiero decir que no conocí al Señor, que en esa época yo estaba casada, de mi primer matrimonio, duré 18 años casada, y por supuesto que no voy a tener un hijo de alguien a quien no conocí. ¿Cómo iba a llegar embarazada de alguien que no conocí? Y un delincuente. Además, ¿verdad? Por un lado. Y la otra pregunta, ¿se me escapa? Que si de ahí fue el conflicto con Galilea. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Miren, podría decir tantas cosas, sin embargo, estoy tomando acciones legales. Tengo abogada, es Mariana Gutiérrez, mi abogada. Ya está haciendo lo propio. Porque a mí, la escritora, que la admiraba muchísimo, que sé que tiene dos premios de periodismo nacionales, 2012 y 2020, si no mal recuerdo, me extraña que no me haya buscado para preguntarme. Porque yo también soy periodista y siempre se buscan las dos partes, las dos versiones. Soy una figura pública, me pudo haber encontrado en cualquiera de mis redes o buscar el teléfono con colegas como ustedes, no sé. Si ya se metió en el tema del espectáculo, busca a colegas para que llegue a las personas. A mí no me buscó, porque si no le hubiera dicho que no es verdad. Ahora, de verdad, compañero, les agradezco infinitamente. No estoy autorizada para decir nada más, porque sí lo está llevando mi abogada. Yo sí voy a demandar. ¿Qué tipo de litigio va a ser? No te sé decir los términos, queridos, amigo. No te sé decir. Pero de que se va a ser, se va a ser. Es Mariana Gutiérrez, que seguramente la conocen ustedes. Claro. Sergio Mayer también, Lili, pues ha comentado que a él también se le ha involucrado en este libro. Y dice, porque a mí también no me ha buscado ella, ¿no? Para saber mi diversión, si es que es cierto, si es que no. Y al contrario de Tíbono, él dice que no piensa demandar, porque él piensa que es una revista del corazón impresa en un libro. ¿Quién me dijiste? Perdóname. Sergio Mayer. Mira, cada quien hace lo propio o lo que desea. Mi deseo es que se limpie esto, que si ya me mencionaron que se hagan, que se vean las consecuencias. Yo te cuento solo de mi caso. No te puedo contar de otras personas. Cada quien hará lo propio. Sí, también. ¿Has comentado profesionalmente en estos días este escándalo en que tu nombre está empañado, ¿no? En este libro. No lo he sentido honestamente. No te sé decir. Pero no está bonito tampoco. Lili, en el libro se comenta que estabas obsesionada por él. No, por supuesto que no. De eso, de eso, de eso vamos a llegar a cabo la demanda. Yo no me, se lo reitero porque ya se lo dije al principio de la entrevista. Yo no conocí al señor. ¿Cómo me voy a obsesionar por tener un hijo con alguien que no conozco? Uno y dos. Yo estaba casada. Imagínense con qué cuento puedo llegar a mi casa embarazada de otra persona. ¿Cuál fue tu primera impresión al escuchar este tipo de cosas que se dicen en el libro y que, bueno, de alguna manera, como tú dices, no pasaron y que de pronto alguien está inventando algo de tu vida? Primero pensé que no era cierto. Lo escuché con Gustavo Adolfo Infante en Facebook y después me llamó Anita Alvarado, que me pidió una entrevista, y le dije, no, déjame conocer el libro. De hecho, hoy por hoy no conozco, no he tenido en mis manos el libro. Pero sí me compartieron las dos hojas y los párrafos donde me mencionan. Primero no le di importancia. Honestamente, yo pensé que estaba leyendo una revista. Honestamente, porque dije, aterrizaron muy bien el conflicto que yo traigo con la otra persona desde hace mucho tiempo, lo vinieron a traer perfecto. Y después dije, ah, no, o sea, esto es algo muy serio. De inmediato tú me buscaste y yo te dije, discúlpame, tengo que asesorarme. Primero conocer la pieza, el libro, y después saber qué le voy a hacer porque no es agradable. Y sí les doy la cara. Y también he escuchado que muchas personas se burlan. A ver qué demanden, por qué no demandan, dónde está la demanda. Créanme que la mía la van a ver. Lili, ¿crees que este sea un par de aguas o tal vez una oportunidad para que Lili y tú pudieran unir fuerza y pudieran a lo mejor resarcir esos malos entendidos que tienen a las jóvenes de hace años o esos problemas? Porque no, las vinculan muy directamente a las dos, ¿no? Bueno, es que en este caso me vinculan con este señor, pero antes me vincularon con Cuauhtémoc Blanco. Pero porque andabas peleando a este hombre. Arturo Bertrán con Galilea, o sea, que porque Galilea supuestamente era la favorita de él y que por ahí empezaron las vincillas. Es por eso que yo te pregunto que las vinculan realmente una vez más en un conflicto, ¿no? Y ahora tiene una gran longitud. La fortuna de haber trabajado en un programa tan exitoso ha llevado a estas consecuencias, pero no tengo nada que decir. Realmente, todo lo que yo pudiera decir, hasta ahorita me dijo mi abogada, que no me metiera con nombres ni nada. Simplemente decir que se están haciendo las acciones legales y que en su momento se les va a notificar a todas las personas, a ustedes mismos como medios. Ya me explicó cómo es el proceso. Celeste, hay una persona que se llama Celeste y otra que se llama Violeta. Celeste figura como la ex amante o pareja sentimental de este personaje, la que pues refiere todos estos nombres. ¿Tú alguna vez, no sé, llegaste a platicar con ella o con Violeta, que era como que la que reclutaba a los famosos o a las famosas que las llevaba a eventos públicos y que ahí las enganchaban? ¿Tú a lo mejor llegaste a convivir o conocerlas en algún evento o algo? Nunca, nunca. Tengo la certeza que no y por eso voy a demandar. ¿Ok? Nunca. No las conozco. ¿Nunca lo conociste a él tampoco? No, no, no. Lo dije en un principio, no lo conocí. Y no es verdad lo que se escribe ahí. No hay fotos, no hay nada. Bueno, en primera que me apena mucho haberle perdido la credibilidad y el respeto y decirle que si está seguro de eso lo vamos a ver legalmente porque yo quisiera que me mostraran si no hay llamadas, no hay correos electrónicos, no hay fotografías, no hay nada que pueda aprobar lo que están poniendo en esas líneas. Yo creo que se tiene que actuar de mi parte como debe ser y eso es legalmente. Para finalizar, de mi parte también se comenta, y tú que estuviste, bueno, años en Televisa, sobre este famoso catálogo de Televisa, que no lo conocen, mientras no hay que hablar, ¿qué puedes decir al respecto? Tú llegas a saber, porque sabemos también que las empresas tienen catálogos de su talento, pero de eso que se utilizara para una persona como prostitución, pues creo que hay una diferencia muy grande. ¿Tienes algo que decir al respecto como persona extinta? Yo solamente te voy a hablar de mi experiencia. Yo sé que todos los talentos estamos en un catálogo, es más, viene del CEA, el catálogo. Por cierto, hay que renovar fotos. Ay, si nunca me tengo una foto, es muy jovencita. Ese catálogo sí, sí lo conozco, sí es cierto, ¿no? Pero porque dentro de la misma empresa, todas las producciones lo tienen y lo van viendo para acordarse y ver nombres y saber qué personaje macho, qué familia macho con cada uno de los personajes. Supongo que es por eso, ¿no? Del otro no tengo ni idea que puede existir. Yo no creo que exista. Cuando estuve en programas tan exitosos, sí íbamos a comidas con publicistas, sí, y te lo piden porque te presentan a los de las marcas y entonces tú hablas con él y él sabe si tú eres la persona indicada para anunciar su producto, ¿no? Es como funciona. Eso sí me tocó. Del otro no lo creo o no lo he visto. En estas comidas, ¿alguna vez te llegó a pasar que alguno te invitara a algún otro lugar más privado? Jamás, amigo, jamás. Ustedes consideren como gusten, porque además me ha tocado escucharlo en televisión, cómo ha sido mi carrera, cómo ha sido mi trayectoria, si es que dicen que yo pueda tener una trayectoria. A mí todo me ha costado trabajo, todo me lo he ganado y jamás me han pedido que den nada. Que me acosen, que me inviten. Jamás, jamás en mi vida, gracias a Dios. A lo mejor por eso no estoy tan expuesta en programas, no lo sé. A mí no me pasó, ni drogas me ofrecieron en todos estos años. Creo que eso es una muy buena suerte para mí y además porque saben, yo creo que esas cosas se huelen, ¿no? Y saben a quién ofrecerle y a quién no. A mí jamás. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en el litigio? ¿En el qué? En el litigio, la demanda. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar? Todo, lo que me diga mi abogada. Vamos con todo. ¿Algún mensaje para Galilea? Ninguno, ninguno, ninguno. En lo que se dice en el libro, no hay nada de verdad en paz. En absoluto, amigo. En absoluto. No conocí al señor. No me iba a embarazar de una persona que no conozco, yo estaba casada, no lo conozco. Y eso se tiene que aprobar. Muchas gracias. 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 Y la reconciliación con Galilea no hubo existido. Amigo, no me hagas hablar en este momento. Te quiero. Bueno. Gracias a todos. Gracias.